Hola amigos, nos encontramos un año más en Venatoria FITAS, Feria de la Caza, que acoge a un gran número de clientes aficionados a la caza y al tiro. Este año esperamos que superen los 200.000 los visitantes de esta interesante feria, que cada vez ha ido increciendo desde que el Marqués del Aula, pionero y creador de esta feria, la puso en marcha y está ahora mismo, podemos decir, entre las 5 mejores ferias del mundo. Para hablaros de ella, tenemos aquí a Fernando, hijo del Marqués del Aula. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a hacerle unas preguntas, no hemos podido contar con la presencia de su padre debido al tráfico, pero seguro que tú nos vas a atender perfectamente. Fernando, ¿cómo creó tu padre esta feria? ¿Cuál fue el inicio y cómo se le ocurrió organizarla? Bueno, empezamos esta feria y yo empecé trabajando aquí también. Empezamos hace 13 años ya en un salón de 800 metros y ahora ya tenemos más de 14.000.